El presidente del Comité Organizador del Carnaval de Veracruz, Luis Antonio Pérez Fraga, informó que se encuentran analizando la cancelación de un papaki que iba a realizarse en el municipio de Boca del Río. El Pollo Pérez Fraga argumentó que esta decisión sería tomada debido a la premura de los tiempos para la realización del Carnaval 2023, sin embargo dijo que todavía no hay nada asegurado. Estamos haciendo el análisis de hacer un solo papaki con la premura de los tiempos y hacer solamente el tradicional de independencia y ya de ahí al gran carnaval. Es posible, es posible, es lo que apenas estamos ahorita en planeación. Dada la situación, dijo que esta noticia sería confirmada a los medios de comunicación dentro de aproximadamente una semana, esto una vez que ya haya sido analizada por el comité y las autoridades municipales. También detalló que serán siete las personalidades que integrarán el jurado dentro del certamen para definir al rey y reina del Carnaval de Veracruz 2023. Y reconocida experiencia tanto en las artes como en la historia, como en la cultura, en la fotografía y vamos a invitar a jueces también de los diferentes medios de comunicación para que nos den ayuda en la certeza de los resultados y transparencia. En cuanto al elenco, aunque no reveló los artistas, Pérez Fraga indicó que habrá para gustos de chicos y grandes en géneros como pop, balada, reggaetón y rock por mencionar algunos. Informo para Imagen de Veracruz, Mildred Lara.